Antes de comenzar con el video, les quiero agradecer a todos por hacerme llegar a los 602 suscriptores y en un ratito les mostraré a lo especial, pero antes a mandarle saluditos, gracias, yay Muchas gracias de verdad a todos los que me apoyaron, puede que no, o sea, no los salude como debería saludarse como tal o sea, mencionándolos, pero en serio de verdad los agradezco muchísimo por todo el apoyo que me han dado la verdad, es que como se los vuelvo a repetir, sin ustedes no soy nada y me dirán tú solo lo dices por el rating, de seguro por los demás, bla 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 no, la verdad no, yo soy una persona que admito sus verdades, a pesar de que sean sus cagadas o así pero yo las admito, carajo, pero en serio, de verdad, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado aquí si quieren pueden pausarse para ver su nombre aparecido aquí y si quieren que también les dé corazón en la cajita de comentarios, pues les daré aunque sea tarde o un día después o varios días siguientes pero como se, en serio, de verdad, muchísimas gracias y si, en un rato les mostraré la especial pero de momento les mando saluditos a todos, en serio, de verdad, les vuelvo a repetir, sin ustedes no soy nada y la verdad, sin ustedes no soy nada, porque ay no, hasta créanme ahorita, en esos momentos me vengan a llorar vean lo que les digo, o sea, porque a veces por mis cosas que ni me doy cuenta perdón, carajo ay Dios mío, a la verga pero bueno eh, sí, los que quieren que les mande saluditos coño los que quieren que les mande saluditos en la cajita de comentarios pues díganmelo por favor sí, sí, son tan amables xd pero como sea muchísimas gracias, de verdad en serio, sin ustedes no soy nada porque así no me voy a la chingada ok, no pero en serio, muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos mis hijitos y mis hijitas muchísimas gracias y puede que no me escuche de la mejor manera pero ahorita les daré mis mis explicaciones no sé, porque me oigo un poquito ronca pero bueno ay Dios mío coño de la madre sí, pero les digo señor Jesús pero bueno, les digo eso, la verdad ay les digo eso, la verdad perdón que, como ya les digo no me encuentro del mejor estado de ánimo un poco pero como ya les voy a repetir una de ellas es mi mugre gripa sí yo soy de ese tipo de personas que suelen enfermarse pero luego se curan y luego se vuelven a enfermar y luego se vuelven a curar y así simultáneamente coño pero bueno creo que esos son todos los saluditos y ahora vamos con las explicaciones sí, les digo o sea y hasta me ven la puta jeta pero es que he estado ocupada en cosas de tanto la escuela como de mi casa y pues por eso no me ha dado tiempo ni de grabar la neta y por eso porque también estuve ocupada en tareas pues por eso estoy así algo deslada estoy de la verga el carajo sí no voy a dejarlo estoy de la verga pero en sí cuáles son las noticias que he visto así que ya casi termino o sea la primera temporada de mi fic en Wattpad es que me por favor como de mis trenes superpanos si no lo dejaré abajito en la descripción o ahorita lo pondré para más información y también que la voy a sacar segunda y tercera temporada ya cuando termine que hasta el momento voy en el sexto capítulo de mi fic y la voy a sacar ahorita el séptimo y a ver cuál termina porque coño a ver o sea me trabo coño mi mente pero bueno cuál es la otra noticia ah sí que voy a estar en la convención o sea del 9 de septiembre que cae domingo este por aquí en Papantle y pues veré si puedo grabar o sea la convención como va todo del pedo y como o sea algo voy a seguir intentar hacer algo parecido como la convención Cherry Matsuri que estuvo en Poza Rica sí o sea la del 5 y 6 de mayo no prometo a nada ojo no prometo a nada coño porque lo digo porque a ver si no me llegan a pisar el puta pie o qué pedo y bueno la neta agradezco de todo corazón que me hayan apoyado hasta aquí les voy a repetir sin ustedes no soy nada la verdad y puede que no sea o sea no esté en ese momento por mi estado de ánimo que tenga que aparecer como felicidad y toda muy complacida y que quiere llorar pero les voy a recordar esto de la verdad pero bueno ahorita les enseño mi página de web para los que me quieran buscar bueno ya se los enseñó una vez pero como sea por si acaso xd aquí les digo si me pueden encontrar carajo y aquí también o sea pueden encontrar mi feed que la verdad como ya les digo voy en su sexto capítulo mejor dicho voy en el séptimo apenas y miren con 77 visitas yay síganme en web por fin también si quieren pueden checar pasarse por mi facebook si quieren tengo una o que otra publicación hasta inclusive un poquito suculenta xd pasarse también por mi tercer canal yay y de pasarse también si quieren suscríbanse en mi tercer canal que por cierto aquí está la serie que les digo de la obsesión que por cierto ya les buscaré un video de estos o sea el segundo capítulo bueno pues si quieren saber o si querían saber lo mejor dicho y bueno aquí les dejo el oficial que será cortesía también de la ovejita espero y les grites y nos vemos hasta la próxima y a ver si no me ven tan de la verga bueno chao hola es momento de la especial cantado por mi gracias a todos por el amor les agradezco y mi amor también el que nos ha ayudado a llegar a llegar hasta aquí porque la verdad ella sin ustedes no es nada y a veces se pondría a llorar ella debe ser agradecida a la misma que es su amiga que soy yo y les agradecemos a todos por hacernos crecer más porque la verdad sin ustedes no somos nada les agradecemos de todo corazón y si quieren ver más videos solo déjenlo en los comentarios recibirá su suscripción al igual que su corazón les agradecemos de todo corazón por los 600 suscriptores 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 suscriptores